¿Cuánto tiempo? Mucho, ¿no? ¿Nos hemos vuelto hipsters? No ¿Musicalmente hablando no, eh? No, pero sí, entiendo que la gente me estoy hablando todo el día de hipsters y tal Me siento cómodo con este nuevo look y hasta no le doy mayor importancia Bueno, bienvenida a tu casa Bienvenida a la caja de música Gracias, David Es la segunda vez que abrimos de nuevo este rincón donde OBK siempre nos dibuja lo mejor de sus sonidos lo mejor de sus canciones y lo mejor de sus sueños, ¿no? Y este OBK Lo mejor de mi corazón Efectivamente, efectivamente Nunca hay que olvidarlo que precisamente la O se ha reconvertido en ese corazón más profundo porque este disco va aún más allá de ti mismo va aún más allá de tus propias letras de alma No, porque todo va más allá O sea, realmente todos los discos de OBK son muy personales muy íntimos Lo que pasa es que había mucha electrónica hasta este disco que es realmente el primer disco de baladas de un disco que te crea un estado de ánimo que ningún otro disco de OBK te va a crear, ¿no? Y es realmente eso Quería que la gente se relajara que la gente valorara esas composiciones melódicas, románticas que hemos hecho durante 24 años de una manera diferente No me gustaba hacer una revisión de los temas incluyendo las versiones originales Me apetecía volver al estudio, trabajarlo y ha sido un disco difícil pero yo creo que lo importante es mantener la emoción de la versión original y creo que eso se ha conseguido Tú mismo lo has dicho Me vas a permitir una pregunta de estas directas que a mí me gustan ¿Qué ha pasado? ¿Hemos desenchupado? ¿Os hemos quitado del corset, no? ¿De lo que tenemos querido desnudar las canciones? No, me apetecía mucho este proyecto pero nunca he desenchupado porque en Llama a los sueños el primer disco de OBK ya estaba La princesa de mi sueño Eso es Ya estaba piano y voz Y de hecho este disco se podría haber hecho así o de otras muchas maneras Pero la vertiente intimista, acústica de alguna manera, mucho más directa sin mucha producción en todos los discos de OBK ha habido Solo que este disco era el proyecto de unirlas todas y volver a revisitarlas con nuevas producciones y con mi manera de trabajar en el 2017 Vamos a deshilachar todo esto que nos estabas comentando Cuando coges este proyecto que suena antiguo pero te sabe a nuevo que esa es la magia de este nuevo disco de OBK Volvemos a encontrar esa sencillez de lo complejo Creo que te lo dibujé la primera vez Optamos por ese aparente minimalismo musical pero que sin embargo a nivel de producción en el fondo sigue siendo un sonido rotundo sigue siendo un sonido que queda grueso ¿Habéis querido buscar eso del drama? Eso forma parte de tu ADN Pero me gusta eso que has dicho La sencillez de lo complejo es Pero ese es el concepto de OBK tal como lo soñé con 15 o 16 años He tenido muchas influencias anglosajonas y me cautivo mucho todo eso La sensación de que parece todo fácil de hacer y de alguna manera es como Si ellos pueden, yo también puedo Y luego te das cuenta que tienes tu personalidad Pero si que eso lo llevo a cabo no solo entre las canciones sino en la portada por ejemplo Pues me gustan las cosas muy conceptuales y sin grandes fuegos artificiales Me gusta ir mucho a la esencia de las cosas Yo siempre he dicho que OBK es una banda electrónica muy diferente Si a pocas bandas electrónicas te van a decir que The Pismod es el gran referente como es normal en todas las bandas electrónicas del mundo pero de repente yo aparezco como un hombre de Otochi como una de mis grandes influencias Entonces todo eso hace que realmente pues sea La personalidad que siempre y el carácter de OBK que siempre la gente ha escuchado Que la etiqueta para nosotros siempre sigue complicada De alguna manera Yo voy un poco a lo que decías Soy una persona muy sencilla, muy cercana Trabajando, soy una persona que lo doy todo En el sentido de que no quiero No quiero no, es que no sé O sea, la gente cuando escucha OBK es lo que yo sé hacer Y es así No sé si es complejo o es sencillo Mucha gente pensará Wow, este disco ha sido muy difícil Me sale natural Pero sí que soy una persona que no me gusta mucho el virtuosismo En ese sentido Me gusta mucho la sencillez Cuando yo en casa hago un acorde, una armonía Y me transmite emoción Cuando luego trabajo con músicos A la hora ya de hacer la producción final Siento que si no hay nada mejor O sea, cuando se buscan variantes a esa armonía Y no me transmite emoción Me quedo con la armonía básica La sencillez de la idea He tardado en contestarte, eh No, precisamente porque esa reflexión Es lo que se dé de esos Creo que son 16, 17 cortes ¿Por qué esas canciones y no otras? Hombre, había varias canciones Bastantes que sabía que iban a entrar en el proyecto Y son las más complicadas Que son las grandes baladas ya muy conocidas Pero luego las otras realmente Pues me peticían Empezábamos a probar Hacía pruebas Me gustaba el camino Me gustaba la sensación que me daba esa canción Cuando la escuchaba Siempre quedan cosas por hacer Pero la verdad es que he trabajado más de 17 canciones en este trabajo O sea, el trabajo ha sido duro Y la selección No se puede visitar a todo el mundo Pero lo importante es que Yo estoy contento y era lo que quería hacer Pero además voy a ir un paso más allá Porque evidentemente El trabajo o revisitar O no me gusta el concepto actualizar Sino simplemente volver a lo que tú quieres hacer O actualizar No, no, me gusta revisitar Revisitar Reencontrarme con esos sentimientos Exactamente Y ponerlos al día Y ponerlos al día Pero es que eso luego hay que llevarlo al directo Cuando llevemos este OBK al directo Ese paso que llamáis los músicos Que es transportarlo Transportarlo digital Transportarlo digital Analógico al directo ¿Cómo va a ser ese paso? Hombre, está claro que este disco es diferente La puesta en la escena que requiere este disco Es diferente a todo lo que he dicho anteriormente Pero ya te digo Estamos hablando ya sobre el proyecto Y aún no te puedo dar fechas Y queremos tener las garantías suficientes Como para que este disco realmente cale Y podamos llevar el directo que tenemos en mente Y por supuesto sea totalmente innovador Dentro de lo que ha sido la trayectoria de OBK Además de eso La trayectoria de OBK Se ha llevado a muchísimos escenarios Se ha llevado a muchísimos lugares Ya que has revisitado Ya que has actualizado esos sentimientos de esas canciones ¿Te apetece actualizar alguno de los sitios que tú visitaste? Que vosotros visitasteis? Claro ¿Hay alguno en especial que te dé especialmente? Todos A mí me gusta trabajar Me gusta que la gente cada día conozca OBK Hoy he conocido gente que sabía de OBK pero no me conocía Y me llevo eso Que la gente ahora me conoce Pero esto es durante 24 años Es muy importante para OBK Porque es el gran desconocido De alguna manera Todo el mundo conoce OBK Pero realmente no valora el esfuerzo ¿Quién está detrás de OBK? Si no A ver si me explico OBK es un proyecto muy muy personal Y que lo ha tenido muy complicado Pero que gracias al público Realmente es así Lo mucho o poco que hemos sonado con nuestros discos Realmente ha sido el público al que ha entrado en nuestro mundo Pero realmente yo soy consciente de mi realidad OBK a los que le suena a todo el mundo Pero la sensación de conocerme personalmente Durante todo este tiempo es como una sensación Si siempre he sido igual Hemos sido gente muy agradecida Que nos encanta nuestro trabajo Que somos gente privilegiada Pero yo me encantaría trabajar todas las semanas 7 días a la semana Sinceramente Me duele mucho cuando dicen ¿Por qué no vienes a actuar aquí? ¿Por qué no vienes a actuar? No depende de mí Me encantaría estar en México Sé que tengo muchos seguidores y fans en México Y ir cada año a visitarles En Perú también hay una gran base de fans En Latinoamérica hay algo muy bonito Que no acaba de... ¿Sabes? Que cuesta mucho Cuesta mucho Y en eso estamos En trabajar duramente ¿Me apetece hablar del diseño? Para ir dando las últimas puntadas y retoques El diseño es tremendamente... Bueno, vamos a enseñarlo a cámara Que es lo más importante El diseño Pues va a ser Hasta cierto punto Minimalista Sencillo Pero que demuestra Simplemente con un golpe de vista ¿Qué queréis? Transmitir con el... Con el nuevo... Con este... Nuevo antiguo disco Es eso Es una... ¿Por qué este diseño? Bueno, se me ocurrió la idea Y... Ya lo trabajé con Ernesto Rubio El diseñador Y la verdad es que fue muy simple La idea... La tenía tan clara cuando hice el concepto Que... Que... Ya sabía que iba a ser Fondo Negro O sea... Es un... Una idea... Pues como dices Que hablan mucho de mí Me gusta mucho este tipo de diseño Y en este disco en especial Se ha dado para hacerlo ¿Sabes? Porque un disco de baladas románticas O sea... De repente pones a pensar portadas Porque... Me gusta... Me educarán en todos los aspectos Que rodean a OVK Y... Y de repente... Pensé... Puede ser muy buena idea de ir Y estoy muy contento de poder ser una de las portadas románticas Que tengamos en esa casa Así que... Yo cuando me hablabas De la de revisitar De volver a... Actualizar los sentimientos de... De hace años De repente teniendo una imagen, ¿no? Como de... Aquel mecánico que coge Y va desatornillando un antiguo motor, ¿no? Y lo ve... Y ve que puede cambiar Y que puede ver... Lo hablo al aspecto de la producción Y de dónde se vuelven a grabar esas canciones ¿Habéis vuelto a grabar en el mismo estudio Donde grabasteis esas... Esas canciones? ¿Habéis cambiado de estudio? Y si eso... Le ha dado un matiz... Extra a lo que pretendíais Eh... No, creo que habrá... Se ha grabado en diferentes estudios Pero realmente... Eh... Para mí lo importante Era no perder la esencia De la versión original No más que... Quitar o poner tornillos Que es como... Es simplemente conservar... Conservar... Conservar la esencia ¿Conservar el alma? Claro Eso es muy importante Y hay temas que eran muy difíciles Como la princesa de mis sueños Como falsa moral Y... Y eso es lo que más cuesta Son más agradecidos temas como... El cielo no entiende Eh... Nunca jamás Por ejemplo Hay algunos que has disfrutado mucho más Y otros que te ha gustado más Pero para mí lo importante El reto de este disco era Realmente... Que no se pierda la esencia Que ese sentimiento se mantenga Que estas canciones sigan hablando de mí Dentro de 10, 15, 20 años Porque para mí la música es emoción O sea... Como creador... Me cuesta mucho... Definir mi trabajo No hago otra cosa que trabajar duramente Cuidar todos los detalles Sentirme a gusto con lo que... Con lo que siente Y lo que sale de mis manos Pero... Realmente... Lo importante para mí como oyente Es que me emocione Y en ese sentido Yo me voy a hablar de la electrónica Del pop, del rock Quiero que las canciones me emocionen Yo siempre lo he dicho El Jester Day de los Beatles A su hecho de hoy me sigue emocionando Estoy valorando esa composición ¿Cuántas versiones han hecho? Pues me gustan las versiones que se han hecho Que conservan esa magia Esa realidad de... Y... Insisto... Para ir terminando de colorear De dibujar el... El perfil de... De este nuevo disco... Porque efectivamente Volvemos a... A ese diseño donde... VK sigue estando presente Salvo que la seña de identidad Que en este caso es el corazón... El corazón del pasado Que vuelve a estar más actual que nunca Aparece dibujado en el logo Cuando uno... Se plantea un nuevo proyecto musical Cuando uno tiene la necesidad De volver a aquellas canciones De volver a aquellos sentimientos De volver a aquellas emociones ¿No? Que provocaron aquellas canciones Surgen preguntas Surgen dudas Cuando uno ha terminado todo esto Y tiene el disco en las manos Y has contestado todas esas dudas Y has contestado todas esas preguntas Que pueden sufrir al principio de un proyecto Mmm... Ahora estoy feliz Porque yo lo puedo compartir O sea... El proceso ha sido intenso Ya digo Ha sido de los discos más... Más duros Más duros eh Porque es más fácil trabajar Con un material inédito Que con... Que con un material que ya tienes una referencia En ese sentido Y yo soy sincero Ha sido un disco duro Pero que a mí también me gusta Sufrir los discos Me gustan mucho los retos Los obstáculos Los problemas que han surgido Durante la grabación Las posibilidades que teníamos De hacer una cosa Y de repente... ¡Ay! Me has podido hacer lo que sea ¿Sabes lo que quiero decir? Todo eso hace que saque lo mejor de mí Y todo eso no deja de ser emoción Está volcando mucho más tu corazón Cuando tienes dificultades ¿Sabes? Cuando dices... ¡Ay! Este camino no me gusta Llevas una semana trabajando en un tema Y de repente has cambiado totalmente de chip ¿Sabes? A eso... A eso apelo Que ha sido un proceso muy largo Pero ahora mismo ya No sé... Es que no hay ni preguntas ni respuestas Estoy contento del trabajo realizado De todo lo que rodea al de corazón A nivel de portadas A nivel de vídeo Que también era... Hacer algo diferente con este nuevo trabajo Y como en el Román hemos conseguido un vídeo Que realmente pues... Se demarca de los anteriores Y que creo que con los presupuestos Que manejamos hoy día Creo que es un proyecto Que estoy muy orgulloso Y muy feliz de compartirlo con todos nosotros Paso 2 ¿Dónde lo vamos a compartir? ¿Dónde lo vamos a poder ver? ¿Dónde hay fechas? ¿Ya tenemos fechas? ¿O estamos en vías de tenerlas? Hay fechas... El día 28 de noviembre Estamos en la Sala Salamandra En el Luta Night Festival Que es... Bueno, no me canso de repetir Se acercan los días Y tengo muchísimas ganas De reencontrarme con The Vision Con Mesh Gente que ha trabajado con... En la historia de OBK Y ya te digo Para todos los fans de la música electrónica Es un concierto que va a ser mágico seguro Y a partir de ese momento Tendremos más fechas Me imagino En vuestra página web Las redes sociales Y podemos consultar más Para que la gente sepa ahora Que hay un nuevo trabajo Un nuevo proyecto Una nueva etapa Y que OBK sigue vivo Y con muchas ganas de hacer el concierto Bueno, verás... No tuitero Pero estabas camino de serlo La primera vez que nos conocimos Al menos Pero... Si tuviéramos que definir Porque vivimos en un slow En una época de mensajes cortos De slogans De 140 caracteres De inputs ¿Cuál sería la manera de definir En un slogan Lo nuevo O lo... Ya no tan nuevo Pero si nuevo Disco de OBK? Escúchalo Escúchalo Siéntelo Y disfruta Mejor manera de definir Lo imposible OBK es un prejuicio O sea, es lo que siempre... Valora Valora las composiciones Las melodías La voz La intensidad de la voz Son muchas cosas Eso es OBK Siempre lo ha sido así No tengas prejuicios De OBK esto Escúchalo Valóralo Está... Quizás... La mayoría de... De las mejores canciones de amor Que hemos hecho durante 24 años No hay una o dos Hay 15 Y 17 en el preordes de iTunes Y... Y más que han quedado en el tintero Creo que realmente Es un momento bonito para... Para... Un poco de eso Relajarte y sentir lo que OBK Has querido transmitir Aparte de la música electrónica Y hablar mucho de música electrónica En un poquito No solo la música electrónica Perfecto Pues como ya hemos dicho Habíamos abierto O hemos abierto hoy Por segunda vez La segunda de muchas Cajas de música Para hablar de este nuevo proyecto de OBK Hemos contestado tantas Como 20 preguntas de nuevo Pero se nos ha quedado Algo pendiente Que te gustaría que dejáramos Como epílogo Como firma Como rubrica Este nuevo proyecto de OBK Nos hemos acercado Lo que querías transmitir Si... Sobre todo Que... Transmitir emoción Que los tiempos son ahora Muy vertiginos en todo Y que... Yo apelo un poco a eso Que... Que la gente Seguimos teniendo corazón Yo soy una persona Como... Que siente y padece Y que este tipo de discos Me encantan Y que... OBK Tiene esta faceta Que quiero... Compartir con todos vosotros Que sintamos la música Y... Y eso Que... Yo no podría vivir sin música Pues eso Es un proyecto para... Para sentirnos... Un poco... No sé... Como decirlo... Orgullosos de todo Lo que ha conseguido OBK Y... Y... También es un disco Que te hace crecer Que... Que da las posibilidades... Las posibilidades... Poder... Me estoy en realidad De mala manera Y... Puedo acabar con esto Que ahora lo sumería En un... Y volvamos a hacer Pues eso Pues espero que con este disco Siga siendo la banda sana De muchas personas Y gracias a todos De corazón Pues bienvenido a tu casa Con estas palabras Bienvenido de nuevo En tu caja de cosas Gracias